Aquí les dejo un vídeo sobre cómo hacer slider de manera casera. Y para el slider se puede hacer así. Alguna superficie plana, ¿no es cierto? Un trapo, cualquiera, de preferencia limpio. Lo doblamos así. Y esto va a ayudar a deslizarse. ¿Ok? El enfoque al final, ¿sí? Que esté bien estable. Aquí hago el enfoque. Al final del movimiento. ¿Sí? El movimiento va a ser así. Hacia adelante. ¿Ok? Reviso bien, diafragma, exposición, ISO. Que no se vea el soporte. Que no se vea este soporte, ¿no es cierto? La base puede empezar aquí. O hago acá. Y ya en edición lo coloco. ¿No es cierto? Entonces busco que el movimiento sea fluido. Me pongo estabilización a la lente. Voy a hacer otra vez. ¿Ok? Grabando. Fluido. ¿Sí? Otra vez. Proviso. ¿Ok? Revisamos. ¿Ok? Y también podría ser de forma lateral. Busco que la base esté sólida. Sin moverse. Puedo utilizar una caja cualquiera. Lo suficientemente rígido. Y hago lo mismo. Y ahora voy a hacer este movimiento. Empoco. Y ahora deslizo. Y voy a panear. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Otra vez. O puedo hacer simplemente moverlo sin panear. ¿No? Solamente. Un deslizamiento. Recto. Es bueno aguantar la respiración. Entonces así logramos tener un movimiento muy fluido. Pues así. Con práctica y dedicación. Practiquen. Practiquen, practiquen, practiquen. Y van a ver que llega un momento donde pueden encontrar una fluidez adecuada para su toma. Y si tienes dudas, comentarios o necesitas asesoría. Pues escríbeme y con gusto te ayudo. Muy bien. Nos vemos en el siguiente video. Adiós. Adiós.